Buenos días, Egunon, bon día, bodía. Quiero daros la bienvenida al Senado de España, que es vuestra casa. En primer lugar, a la ex vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y directora de la obra que se presenta hoy, a Rosario Silva, querida Rosario. A Carlos Moreiro, catedrático de la Universidad Carlos III y también director de la obra. Bienvenido, Carlos. A Dimitri Berberov, magistrado y uno de los autores de la obra. Bienvenido, Dimitri. A Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Bienvenido, Carlos. Y, por cierto, felicidades por tu nombramiento como decano de la Abogacía de Madrid a finales del año pasado. A Soraya Sainz de Santa María, ex vicepresidenta del Gobierno de España y consejera de Estado. Querida Soraya, bienvenida de nuevo a esta casa. Magistradas y magistrados, senadores, senadoras y resto de autoridades, así como demás invitadas e invitados. Veréis, tengo que empezar por deciros que siempre es una buena cosa que se encuentren, que nos encontremos quienes legislamos, con quienes tenéis la misión jurisdiccional de velar por la impartición de justicia en la Unión Europea y en nuestro país y también que nos encontremos con quienes ejercen o con quienes enseñan el derecho. Esas miradas diversas enriquecen el diálogo y nos impulsan a todas y a todos hacia un mejor ejercicio de nuestras distintas competencias, responsabilidades y disciplinas. Adquiere aquí un sentido especial el lema de la Unión, unidos en la diversidad. Algo similar, por cierto, se puede decir del libro que hoy se presenta. Los directores, el coordinador y los distintos autores han sabido ver que esa mirada plural, desde el saber de personas con trayectorias profesionales diferentes, pero desde luego todas prestigiosas, darían un plus de calidad y de amplitud a esta obra colectiva. De igual modo, han entendido que la diversidad de aspectos analizados en cada capítulo contribuyen a un entendimiento más global de la aportación doctrinal de la jurisprudencia de la Gran Sala a la integración europea. Dejadme que os diga que siempre he pensado que es en lo colectivo, en lo dialogado, en lo diverso, donde más logros conseguimos. No es casualidad que se diga aquello de que siempre hay más talento allí fuera. Desde luego el equipo impulsor de este libro lo ha entendido estupendamente bien. No me extenderé demasiado, bueno, o tal vez un poco. Aunque sí me gustaría hacer humildemente, al amparo de este encuentro de juristas, y aunque yo no lo soy, algunas reflexiones que creo que son atinadas en este contexto. Una primera reflexión tiene que ver con el valor de las instituciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las siete instituciones europeas. Es la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por el respeto del derecho europeo, por su aplicación y su interpretación uniforme. Pero tiene otra misión, que le da sentido y lo completa. Y me refiero a que contribuye a preservar los valores de la Unión y a consolidar la Constitución Europea mediante su jurisprudencia. El premio Nobel Amartya Sen dice que toda teoría de la justicia debe otorgar un papel importante a las instituciones. Y dice, de suerte que la elección de instituciones constituye un elemento central en cualquier descripción plausible de la justicia. Y añade, tenemos que buscar instituciones que promuevan la justicia. De ahí que no solo sea importante que el Tribunal forme parte de nuestro entramado institucional democrático europeo, sino que haga lo que se espera que haga. Es decir, velar porque cumpla verdaderamente al propósito con el que fue creado y que esté conectado, despierto y atento al devenir del mundo y a las necesidades de la ciudadanía. Desde mi humilde punto de vista, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea adquiere la entidad que merece en función de las competencias que posee y de los logros de sus acciones y de sus decisiones. Eso es dar sentido a la existencia de las instituciones. Preguntar cómo van las cosas y si pueden mejorar es una parte ineludible de la búsqueda de la justicia, nos dice Amartya Sen. Y quizás el mejor ejemplo reciente de ello sea, por cierto, la conferencia sobre el futuro de Europa. La ciudadanía es la única depositaria de la razón pública. Cuando tratamos de determinar cómo puede avanzar la justicia, hay una necesidad básica de razonamiento público que implica argumentos diferentes y, desde luego, perspectivas divergentes. ¿Y por qué digo esto? Porque el Tribunal y la Gran Sala, en particular, deben interpretar las normas europeas atendiendo al bien o bienes protegidos en cada caso y escuchando argumentos y perspectivas diferentes. Como afirma Habermas, el razonamiento público alcanza cuestiones morales de justicia y cuestiones instrumentales de poder o coerción. Entonces, volvemos otra vez a la misión del Tribunal. Este tiene, como he dicho, unas misiones clave, pero también tiene capacidad para sancionar a quienes no respetan el orden europeo. No por nada el símbolo de la justicia es la diosa Temís con su balanza y con su espada. Y el logo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene también esos dos elementos clave, la balanza y la espada. Una buena muestra de la capacidad de acción del Tribunal y de su Gran Sala son las decisiones recientes relacionadas con medidas restrictivas relacionadas con la invasión de Ucrania, con la guerra de Ucrania. Solo respecto a esta cuestión se han presentado más de 70 asuntos al Tribunal. Atinadamente, el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Cohen Lenag, dice en su informe anual que la paz y la libertad son valores que, por muy elementales que sean para quienes contribuyen con su trabajo al proyecto europeo, no son logros inquebrantables. Dicho de otro modo, por Marc van der Wut, presidente del Tribunal General. El Tribunal de Justicia y el Tribunal General tienen como misión garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y trabajar en pro de la defensa de la dignidad humana. En la Unión, los conflictos, dice, no se resuelven mediante la amenaza y el uso de la fuerza, sino mediante el debate y el derecho. Sus resoluciones al respecto así lo han demostrado, desde luego. Creo que la ciudadanía debería conocer mejor al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es en esa sede del Tribunal en donde se dilucidan asuntos que son muy sensibles y muy complejos para la Unión y en donde se emiten resoluciones judiciales que, de una u otra manera, nos afectan a todos. Y, por ejemplo, ¿saben los ciudadanos que aquí se preservan los valores inherentes al Estado de Derecho? ¿Conocen que aquí se desarrolla la defensa europea del medioambiente? ¿Cuántas personas saben que la lucha contra la discriminación, la protección de la vida privada o los datos personales pueden tener su última defensa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Sabe la ciudadanía que en él se vela por el respeto de las reglas de competencia por los gigantes del mundo digital? Los asuntos que ve el tribunal son cada vez más numerosos y, desde luego, más complejos. La Gran Sala resolvió entre 2017 y 2021 más de un 12% de los asuntos. Desde luego, mucho trabajo y cada vez más difícil. Pero también depende de los Estados y de las jurisdicciones de cada uno que esta sea una carga o un desafío compartido. No está de más recordar que los jueces nacionales actúan a todos los efectos como jueces de la Unión Europea. Y, como escribe la ex vicepresidenta Rosario Silva, el sistema jurisdiccional de la Unión Europea se caracteriza por una clara descentralización que se deriva del reconocimiento a los jueces de los Estados miembros de su condición de jueces de la Unión. Y, permítanme, hago un pequeño paréntesis para deciros que el compromiso de los jueces españoles con el ordenamiento europeo y con sus instituciones es admirable. Por cierto, hoy aquí mismo me felicito de la presencia en este encuentro de varios magistrados y magistradas del Tribunal Supremo. Por otra parte, hoy más que nunca es necesario que la ciudadanía y las instituciones se entiendan, y que las instituciones se entiendan entre ellas, y a poder ser que, además, se respeten. La desafección no nos lleva a ninguna parte. En cambio, una mirada crítica y constructiva nos da esperanza en nuestro futuro común. Amigas y amigos, vivimos una época ciertamente compleja que afronta cambios vertiginosos. Las instituciones europeas tienen que estar a la cabeza en las respuestas más eficientes a estos desafíos. Esta obra colectiva tiene muchas virtualidades, ya las comentaréis después en la mesa, y una de ellas es que sus aportaciones doctrinales mejoran el conjunto de la justicia europea, contribuyendo al mejor entendimiento de la justicia y la legislación europea y nacional. Así se potencia la integración europea, contando con unas reglas comunes que nos permitan ejercer a cada uno de nosotros derechos y libertades iguales más allá del Estado en el que cada uno de nosotros viva. Hoy, más que nunca, la defensa de los valores europeos es crucial. Comparto las afirmaciones del presidente Lennart cuando dice que vivimos un contexto político en el que los cimientos mismos de nuestras sociedades democráticas sufren cada vez ataques más frecuentes y que la propia legitimidad de la Unión Europea y de sus instituciones es puesta en tela de juicio con regularidad por una serie de corrientes euroescépticas o populistas o por el cuestionamiento de los valores democráticos que constituyen el fundamento mismo del proyecto europeo. En este contexto, amigas y amigos, las resoluciones del tribunal y su doctrina suponen la gran protección de nuestro proyecto europeo colectivo y de nuestra visión, por cierto, democrática del mundo. Creo que en un contexto geopolítico, como he dicho, tan complejo, tanto el tribunal como la gran sala y, por supuesto, también los tribunales nacionales deben hacer un esfuerzo de comunicación y de pedagogía, de mucha pedagogía, para explicar las resoluciones de la gran sala sobre asuntos que reflejan los importantes desafíos sociales, económicos y políticos que afectan hoy en día a la Unión. Ante las medias verdades o ante la desinformación solo cabe buena comunicación y pedagogía. Solo así, las enseñanzas de la jurisprudencia europea serán correctamente incorporadas a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. Y ahora sí, no me extiendo más, solo deciros que este trabajo colectivo que habéis realizado tiene una misión, a mi entender. Hacer que los distintos actores de la justicia, los magistrados, magistradas, jueces, fiscales y abogados, así como juristas en general, profesores y también los estudiantes, alguno veo desde aquí, conozcan desde una mirada constructiva y crítica, plena de calidad, lo que la jurisprudencia de la gran sala aporta a la construcción europea y al desarrollo de un derecho europeo. Y termino volviendo a la trascendencia de los valores europeos. Esta casa celebrará el lunes, el día de Europa. No citaré el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que estoy seguro que conocéis muy bien todos y todas, pero sí citaré al magistrado Dmitri Berberov, que dice que el artículo, este artículo 2, condensa la razón de ser de la Unión Europea y que en la Europa de la integración no hay cabida para concepciones patrimonialistas del poder público. Todos y todas deberíamos recordarlo. Mis felicitaciones nuevamente a los directores, el coordinador y a los demás autores de este magnífico y creo que necesario trabajo. Muchas gracias y que disfruten de este estupendo y interesante encuentro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.